La necesidad de priorizar la presencialidad. Por supuesto que en aquellos lugares donde se está planteando la necesidad de disminuir la circulación de personas, eso puede llegar a afectar a la escuela. Ahora, ¿en qué somos claros? Esa restricción de circulación no se puede iniciar por la escuela. Se puede llegar a reducir aún más esta presencialidad alternada sin llegar al cierre. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante dos semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante dos semanas a partir del día lunes las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas dos semanas la educación a distancia.